Bienvenido al compañero de trabajo Procedimientos iniciales. Echemos un vistazo para saber cómo se utiliza este compañero y los modos de navegación en el producto. La primera vez que se inicia sesión, el compañero le guiará a través de las áreas administrativas clave, y durante el proceso de configuración inicial del producto. Verá lo fácil que es iniciar la configuración del sistema. Si no desea que aparezca el widget compañero, seleccione la casilla No mostrar de nuevo. De todas formas, compañero siempre estará disponible en la ficha Token Acoplamiento en la esquina superior izquierda. También es posible anular al compañero. Vamos a seleccionar Continuar. Aparece compañero ampliado y se puede elegir cualquiera de las visitas, haciendo clic en el título. Cada paseo introductorio tiene un botón de inicio. Al hacer clic en Inicio, compañero vuelve a su sitio y el paseo introductorio dirigirá al usuario durante cada uno de los pasos implicados. Use los botones Atrás y Siguiente durante esta visita. Al cerrar la sesión del sistema, compañero volverá a aparecer en el último lugar que observó durante el paseo introductorio. Cuando hayan finalizado todos los paseos introductorios, el widget compañero no volverá a abrirse hasta el siguiente inicio de sesión. En la parte inferior de compañero podemos observar que hay un vídeo como este. Es recomendable que lo vea si desea obtener más información sobre cada una de las áreas de configuración. Haga clic en el título del tutorial para ver el vídeo en YouTube. Desde esta plataforma, podrá ver el vídeo en pantalla completa con una mayor resolución. Se pueden ver los paseos introductorios en el orden mostrado o ver las visitas que se adecúen a su configuración del sistema. Ahora observaremos cómo navegar por la interfaz de usuario. Empezaremos por el botón Inicio. El botón Inicio establece como valor predeterminado la página Mi perfil. Para cambiar la página principal, haga clic en el elemento de menú deseado, como los espacios de trabajo centro de tickets y, a continuación, vaya al menú desplegable Acciones y seleccione Establecer como página principal. Ahora, si se trabaja en otra área y desea volver a la página principal, haga clic en el icono Inicio. Y, de hecho, volverá a la página principal que haya seleccionado. Se puede cambiar la página principal en cualquier momento, repitiendo este mismo proceso. A continuación, vamos a estudiar los elementos del menú. Cuando se seleccione el elemento de MENA o Superíndice Espacios de Trabajo, aparecerá el caja de Espacios de Trabajo. Este contiene todos los elementos de las tareas con los permisos necesarios para los roles. Sin tener en cuenta los permisos, siempre dispondrá del área Mi espacio de trabajo. Como Nick tiene permisos totales, es capaz de ver y acceder a Service Desk, Asset Management and Service Automation. Además, podrá realizar todas las subtareas para cada área. Haga clic en el menú Informes, el cajón aparece, y, de nuevo, contendrá todos los informes para los cuales tiene permisos el rol. Los informes y los cuadros de mandos permiten medir la eficacia de su organización. Los informes estándares muestran una lista de informes predefinidos. Los informes ad hoc permiten crear un informe en función de sus necesidades específicas. Los cuadros de mandos permiten crear una visualización gráfica del informe, y, generación de informes avanzados proporciona un enfoque más preciso al observar los datos. Aparece el cajón del menú Gestionar y proporciona acceso a las funciones administrativas. De nuevo, se basa en los permisos de visualización del rol. Siempre dispondrá de la opción de menú Preferencias de usuario para poder modificar su perfil o contraseña. En el espacio de trabajo Herramientas del administrador, nuestro administrador NIC podrá acceder a todas las funciones de administración. Si desea ver solamente las funciones administrativas asociadas con la gestión de activos, seleccione el botón del canal de activos para filtrar y así limitar su búsqueda a las herramientas de activos. Para ver las herramientas de Service Desk, debería clic en el botón de Canal Service Desk para filtrar y limitar su búsqueda a las herramientas de Service Desk. El botón Common Channel, Canal Común, mostrará las herramientas que pertenecen tanto a Set Management como a Service Desk. El filtrado permite encontrar rápidamente las herramientas que desee usar. Se puede utilizar también el filtro Tool Search, Búsqueda de herramientas, para encontrar rápidamente la herramienta en cuestión. Aparecerá el cajón del menú Aprender y aquí encontrará Ayuda, Formación Adicional y podrá acceder a la comunidad de usuarios. Esta área se encuentra aquí de forma predeterminada y no depende de los permisos. Al final de la barra del menú principal aparece un campo de búsqueda global. Desde aquí, podrá realizar búsquedas y filtrar por categoría y por fecha de modificación. Puede empezar a configurar ahora su sistema o si desea obtener más ayuda, ver cualquiera de los paseos introductorios en el Wicet Compañero. Recuerde que siempre se puede consultar el sitio wiki de documentación, que se encuentra en el menú Aprender para obtener más información sobre cualquier elemento de menú o tarea. De acuerdo. Empecemos.